El pueblo boliviano, a todo el pueblo cruceño, que no quiere bloquear, que no quiere parar por el capricho del gobernador de Santa Cruz y el comité cívico. No vamos a ir al paro y por eso estamos viniendo aquí a visitar a todas las juntas vecinales. Ministro, usted se queda en Santa Cruz estos dos días, lunes y martes, ¿cómo va a ser? Me quedo aquí en Santa Cruz porque efectivamente hay que hacer limpieza en las avenidas, en la red vial fundamental, vamos a tener equipo pesado y pongo a disposición nuestro número telefónico para que nos puedan llamar, convocar y hacer limpieza en todas las avenidas de Santa Cruz. La policía tendrá que hacer su trabajo, la justicia tendrá que hacer respetar la constitución política del Estado. No nos vamos a meter con ellos, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y estoy viendo a respaldar aquí a las juntas vecinales. ¿Desde qué hora va a empezar a hacer esta limpieza, ministro? Bueno, vamos a estar desde muy tempranito nosotros, no queremos alertar absolutamente a los golpistas ni a los pititas, no vamos a ir a confrontar, pero sí vamos a estar atentos para hacer limpieza. ¿Por qué sectores van a estar ahí, ministro? Todos los sectores de Santa Cruz, todos los sectores, todos los barrios, aquí están los representantes, los dirigentes de las juntas vecinales. ¿Cuál es el mensaje para que quienes quieran salir a bloquear? Queremos trabajar, déjenos ya tranquilos, ya ha habido elecciones generales y los divisionistas y los golpistas, quédense en su casa. Si quieren parar, si quieren bloquear, bloqueen en su lugar, en su casa, pero no violen nuestros derechos. Esta es la voz de todos los sectores, ministro.